Bueno, en nombre del Banco de Previsión Social les damos una cálida bienvenida a nuestro centro de estudios donde se llevará a cabo la décima jornada de Bioética, Derechos Humanos y Discapacidad. En esta oportunidad se abordará la sexualidad y la discapacidad y para ello contaremos con la presencia de destacados profesionales de la salud quienes van a brindar conferencias, talleres y exposiciones. Les cuento que en este momento estamos transmitiendo por YouTube la jornada por el canal del Centro de Estudios de BPS que es CESS BPS. Luego pueden ver toda la jornada por ese canal. Además van a estar cada una de las presentaciones. Bien, saludamos y presentamos a las autoridades la mesa, a la directora del Banco de Previsión Social, doctora Rosario Oys y a la gerenta de prestaciones de salud, contadora Esther Esteves. Tenemos el placer de contar con la presencia del presidente del Banco de Previsión Social, Eber Gali y del director suplente en representación de los trabajadores, Carlos Clavijo. También nos acompaña el gerente general, Miguel Britos, subgerente general, Richard López y la gerente de prestaciones económicas, contadora María Victoria Quintanz. Nos acompañan también gerentes y funcionarios de la gerencia de salud y a todos los integrantes del comité de bioética del organismo encabezado por su coordinadora, doctora Verónica Nieto. Muchas gracias por acompañarnos. Ellos son el doctor Fernando Campopiano, doctora Ana Gerpe, doctora Mariela Garcés, licenciada Silvia Méndez, licenciada Michelle González, licenciada Carolina González y la obstetra partera Marcela Fumón. Bueno, realizadas las presentaciones y saludos correspondientes, damos paso a las alocuciones de las autoridades de la mesa para dar comienzo al acto de apertura. En primer lugar, hará uso de la palabra la gerente de prestaciones de salud del BPS, contadora Esther Esteves. Hola. Sí, bien. Bienvenidos a todos y todas a esta décima jornada que hacemos al respecto de bioética. En especial quiero felicitar nuevamente al comité de bioética institucional por el tema abordado, que comentábamos que era un gran debe que estábamos teniendo nosotros como institución de llevarlo a una mesa. El área de la salud es el área donde tenemos una unidad de discapacidad que justamente trata todos los temas que el Banco de Previsión Social y todos los apoyos que el Banco de Previsión Social hace a este tema. Y además, desde el área de crena de ser, trabajamos con muchísima gente desde el punto de vista de la rehabilitación, el diagnóstico y el tratamiento. Pero este aspecto que hoy vamos a abordar en el comité de bioética es un aspecto fundamental donde la sociedad en sí mismo se maneja con algunos prejuicios, tenemos ciertos tabúes, y la sexualidad forma parte de nuestras vidas y forma parte muy importante de nuestras vidas. Porque es un tema que implica emociones, es un tema que implica valores que como sociedad tenemos que afrontar para que la persona que tiene una discapacidad pueda ejercer sus derechos. Simplemente que tengan una jornada muy buena, excelente yo les diría, porque la temática va a ser muy buena, y que nos sirva para sensibilizarnos a todos en este tema y aportar el conocimiento que precisamos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, Esther. A continuación, le damos la palabra a la directora del Banco de Previsión Social, doctora Rosario Hoy. Bueno, buenos días para todos y todas. Muchas gracias. Para nosotros es un gusto poderlos recibir en esta décima jornada de bioética. A lo largo de todos estos años hemos ido avanzando y aprendiendo de lo que es esta disciplina que no voy a mentir cuando digo que hace 10 años, cuando empezamos, para mí era muy novedoso. Seguramente muchos de ustedes ya los conocían y sin duda quienes integran hoy la comisión y los anteriores integrantes de la misma sabían de qué se trataba esto, pero en realidad hemos ido aprendiendo a lo largo de todos estos años. Parece que fue ayer, hablábamos con Verónica, cuando hicimos las primeras jornadas en las que el tema central era contar que era bioética y de alguna manera insertar este tema no solo en el área de la salud, sino en muchas otras disciplinas que también tienen que conocer de qué se trata porque de alguna manera nos vincula y tiene que ver con el desarrollo de nuestras vidas y cómo nos plantamos frente a las distintas instancias. Hemos tratado distintos temas a lo largo de estos años y hoy se eligió este. Creo que cuando los compañeros de la Comisión de Bioética de BPS decidieron tratar este tema, que es muy complejo, vinculando bioética, derechos humanos, discapacidad y sexualidad, asumieron un desafío muy importante. Todavía tenemos una sociedad donde la sexualidad genera muchas dificultades para ser tratada abiertamente y más cuando pensamos en la sexualidad vinculada a derechos, vinculada a bioética y vinculada a la discapacidad, donde sin duda los prejuicios son muchos. Y en realidad muchos de esos prejuicios tienen que ver con la falta de información y formación, con lo cual estas jornadas consideramos que son bien importantes para que rompamos un poco esos cuadraditos prejuiciosos que tenemos y aprendamos cómo manejar temas complejos, pero que hacen en nuestra esencia como personas, todos nosotros, y podamos enfrentarlos y desarrollarlos de la mejor manera. Para nosotros es un gusto, además, poder desarrollar estas actividades en este nuevo formato del Centro de Estudios. ¿Qué implica el nuevo formato? Implica que estamos saliendo en YouTube, esto lo empezamos a hacer con una actividad de la representación de los trabajadores el pasado 16 de noviembre, desde estas instalaciones, y hoy es la segunda actividad que hacemos con estas características. Esto para nosotros, en clave de formación y pensando en desarrollo para la gente, implica la posibilidad, no solo que quien no haya podido estar acá lo pueda estar mirando desde su computador, incluso desde su celular, sino que también, si no lo puede ver ahora, lo pueda ver en otra instancia, porque esto queda registrado y permite que eso se trabaje así. Y también me avisaron hace un momento que estamos inaugurando el nuevo equipo de audio. Esto también es bien importante porque nos permite pensar en mejores desarrollos, en más capacidad, y de última, en algo que en la seguridad social para nosotros, a este directorio y los dos anteriores que nos precedieron, ya que este Centro de Estudios también va a cumplir en unos días los 10 años, es la importancia que tiene la formación en seguridad social y esta construcción colectiva de un trabajo entre todos y para todos, para que sepamos de qué se trata la seguridad social, para que sepamos cómo manejarnos mejor en el ejercicio y en el desarrollo de derechos humanos fundamentales, como son los que tratamos de desarrollar desde este instituto. Y desde esta casa, desde este Centro de Estudios, formar, capacitar, desarrollar. Mejorar la infraestructura nos permite pensar que estos temas llegan a más gente de mejor manera para que conozcan sus derechos y sepan cómo hacer para ejercernos. Esto que sin duda es un desarrollo muy importante, esperamos que se canalice en esta jornada, confiamos que así será, en una jornada con mucha formación, mucha información, mucho intercambio y mucha construcción colectiva en estos temas importantes. Lamentablemente no me voy a poder quedar toda la jornada, pero voy a estar la mayor parte del tiempo que pueda, y estoy segura que entre todos vamos a construir y vamos a acompañarnos, vamos a formar y vamos a desarrollar. Agradezco a la compañera que trabaja en el lenguaje de señas, que sabemos que hubo una pequeña desinteligencia, por eso empezó un poquito más tarde con su acompañamiento, pero gracias por el esfuerzo de estar y de acompañarnos en esto que también es inclusión, la posibilidad de que personas que así lo requieran a través del lenguaje de señas nos puedan estar siguiendo. Así que bueno, vamos a empezar estas jornadas, que sin duda van a ser muy buenas para todos nosotros. Adelante. Gracias.